Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romántico Te ves cara y triclada Sin cuatro, fantástico, pa' qué problemático Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a pantombrar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apaga el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije porque esto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote, yo loca por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Doble debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Deligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Tengo los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, mando a tu simbala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote, yo loca por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue congándome Que yo no voy a contagiar Te voy a correr la muerte Let's go Eh, eh Uh-huh Fercho, Fercho Caleb, Caleb, Caleb Julio Hey, this baby me go Brrr Eh, oh, Mauro Hmm Baby, me tienes sorprendida Rehabilita tu corazón Que ni mi madre había podido Alguien que me dé una explicación Que tú le hiciste a este bandido Decía que no me iba a enamorar Y de ti ya estoy perdido Porque flanqueando es de gancer No sé qué me ha sucedido Últimamente aborrecido Esto del amor no era lo mío Y ahora ando con el cora bien jodido Yo no me abrí a nadie Yo no me abrí a nadie y tú me abriste la puerta Abrimos el vino, el rato abriste las piernas Me pides que te eches uno, mami, hasta que te duermo Una bellaca por la noche, pero por el día tierno Y me apuntaste al corazón como francotirador Yo no olvido la noche porque dos en el mirador No me compara ese bobo, se lo da de picaflor Pero yo te agarro el pelo mientras grita mi amor Qué rico, lo planeo hasta las tres y pico Mami, tengo dos pisos, la cara y tu culito Ese cuerpito, mami, no me lo explico Que tu gatito no arranque, que la presión la aplico Yo que no me amarrojo, quiero que me engavete Esa nena que me tira, mami, mejor que la aprieten Que yo quiero darte fuego, mami, como un soplete Lo hace más mientras tiramos los billetes, yeah Baby, me tienes sorprendido Rehabilitate un corazón, que ni misma ya había podido Alguien que me dé una explicación Y es que tú le hiciste a este bandido Decía que no me iba a enamorar y ahora estoy andando perdido Yo sé que flaquearme te dejaste, dime qué me ha sucedido Últimamente aborrecido, esto de la mano era lo mío Llorando con el corazón, yo jodido Con la faldita que te pones, tú me corres como ronés Se siente como fumarse sin colones Que se supone que se supone que me tome, baby, te que me enamore Dame rehabilitación de corazones Y yo no sé lo que hice cuando nos comimos en la turbodiesel Tú no eres story, pa' que te deslice, yeah Te di mi coro pa' que lo reinicie Yo de ti me enamoré, ya no puedo disimular Yo no sé si esto me hace bien o me hace mal Yo de ti me enamoré, ya no puedo disimular Yo no sé si esto me hace bien o me hace mal Baby, me tienes sorprendido Rehabilita tu corazón Que ni mi madre había podido Alguien que me dé una explicación Que tú le hiciste a este bandido Decía que no me iba a enamorar y de ti ya estoy perdido Yo sé que flaquear no es divaster Dime qué me ha sucedido Últimamente ha resido De toda la mano era lo mío Y ahora ando con el coro y un jodido Oh, 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 be on your jumps Y ahora ando con el coro y un jodido Baby, meinho, let's quit Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.